La aguja de Tretag es hueca. La aguja de Tretag es hueca. Un fenómeno natural, una excavación producida por cataclismos intensos o por el esfuerzo insensible de la erosión del mar que hierve, de la lluvia que se infiltra, o bien una obra sobrehumana, ejecutada por humanos, celtas, galos, hombres prehistóricos. Preguntas insolubles, sin duda. Pero, ¿qué importaba? Lo esencial residía en esto. La aguja era hueca. A cuarenta o cincuenta metros de aquel imponente arco llamado la Puerta de Abal, y que se lanza desde lo alto del acantilado como una colosal rama de árbol, para criar raíces en las rocas submarinas, se yergue un cono calcario desmesurado. Y ese cono no es más que un gorro de corteza puntiaguda colocado sobre el vacío. Prodigiosa revelación. Prodigiosa revelación. Después de Lupin, he aquí que Bautrelet descubría la clave del gran enigma que se ha cernido sobre más de veinte siglos. Clave de una importancia suprema para quien la poseyera de antaño en las lejanas épocas, en que las hordas de bárbaros cabalgaban por el viejo mundo. Clave mágica que abre la caverna ciclópea a las tribus en fuga. Clave misteriosa que otorga el poder y asegura la preponderancia. Por haber conocido esa clave, César pudo dominar la Galia. Por haberla conocido, los normandos se impusieron al país, y desde allí, más tarde, pegados a ese punto de apoyo, conquistaron Sicilia, conquistaron el Oriente, conquistaron el Nuevo Mundo. Dueños del secreto, los reyes de Inglaterra dominaron a Francia, la humillaron, la desmembraron, se hicieron coronar reyes en París. Perdieron esa clave y fue su derrota. Dueños del secreto, los reyes de Francia engrandecieron el país, desbordaron los límites de sus dominios, fundaron poco a poco la gran nación, y resplandecieron de gloria y de poder. Pero la olvidan, y no saben emplearla, y entonces es la muerte, el exilio, la decadencia. Un reino invisible en el seno de las aguas y a diez brasas de la tierra. Una fortaleza ignorada, más alta que las torres de Nuestra Señora, y construida sobre una base de granito más amplia que una plaza pública. ¡Qué fuerza y qué seguridad! De París al mar por el Sena, allí el Habré, ciudad nueva, ciudad necesaria. Y a siete leguas de allí, la aguja hueca. No es acaso el asilo inexpugnable. Es asilo y es también formidable escondrijo. Todos los tesoros de los reyes, engrosados de siglo en siglo, todo el oro de Francia, todo lo que se extrae del pueblo, todo lo que se arranca al clero, todo el botín recogido sobre los campos de batalla de Europa, está en la caverna real donde se amontona. Viejas monedas de oro, escudos relucientes, doblones, florines y guineas, y las piedras, los diamantes, y todas, todas las joyas, todo está allí. ¿Quién lo descubrirá? ¿Quién sabrá jamás el impenetrable secreto de la aguja? Nadie. Sí, sí, alguien. Lupin. Arsenio Lupin. Y Lupin se convierte en esa especie de ser verdaderamente desproporcionado que se conoce. Ese milagro imposible de explicar mientras la verdad permanezca en la sombra. Por infinitos que sean los recursos de su genio, no pueden bastarle para la lucha que él sostiene contra la sociedad. Necesita otros que sean más materiales. Es preciso la retirada segura, la certidumbre de la impunidad, la paz que permite la ejecución de los planes. Sin la aguja hueca, Lupin es incomprensible. Es un mito. Un personaje de novela sin relación con la realidad. Dueño del secreto, ¿y de qué secreto? Es un hombre como los otros, simplemente. Pero que sabe manejar de manera superior el arma extraordinaria con que el destino lo ha dotado. Así pues, la aguja es hueca. Ese es un hecho indiscutible. Quedaba por saber cómo llegar a ella. Por el mar, evidentemente. Debía de haber, por el lado de la costa, alguna hendidura abordable para que, para las barcas a ciertas horas de la marea, pero, y por el lado de la tierra. Hasta la noche, Bautrelet permaneció suspendido sobre el abismo, con los ojos clavados en la masa de sombra que formaba la pirámide, pensando, meditando con todas las fuerzas de su espíritu. Luego bajó hacia Etretar, escogió un motel modesto, cenó, subió a su habitación y desplegó el documento. Para él, el fijar ahora su significado constituía un juego. Inmediatamente se dio cuenta de que las tres vocales de la palabra Etretar se encontraban en la primera línea en el orden y con los intervalos deseados. Esa primera línea se establecía así, e.a.a.etretar. ¿Qué palabras podían proceder a Etretar? Palabras, sin duda, que se referían a la situación de la aguja con relación a la aldea, mas la aguja se alzaba a la izquierda, al oeste. Buscó y recordando que los vientos del oeste se llamaban en la costa vientos de aval, inscribió en aval de Etretar, La segunda línea era la de la palabra Demoiselles y comprobando inmediatamente antes de esa palabra la serie de todas las vocales que componían las palabras La Chambre des anotó las dos frases. En aval de Etretar, La Chambre des, Demoiselles, la Cámara de las Señoritas, ya le costó más trabajo la tercera línea y solo después de haber tanteado, acordándose de la situación, no lejos de la Cámara de las Señoritas, del castillo construido en el lugar del fuerte de Frefosé, acabó por reconstruir así el documento. En aval de Etretar, La Chambre de Demoiselles, Soulefort de Frefosé, Aouguil Crux. Bajo el fuerte de Frefosé, la aguja hueca. Esas eran las cuatro grandes fórmulas. Por medio de ellas podía uno dirigirse abajo de Etretar y entrar en la Cámara de las Señoritas, pasar según todas las probabilidades bajo el fuerte de Frefosé y llegar a la aguja. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de las indicaciones y las medidas que formaban la cuarta línea D de F cuadro 19 F más 44 triángulo 357. Estas constituían evidentemente las fórmulas más especiales destinadas a la búsqueda de la abertura por donde se penetraba en la aguja y del camino que conducía ella. Bautrelet supuso de inmediato consecuencia lógica del documento que si había realmente una comunicación directa entre la tierra y el obelisco, el subterráneo debía arrancar de la cámara de las señoritas, pasar bajo el fuerte de Frefosé, bajar perpendicularmente los 100 metros del acantilado y por un túnel abierto bajo las rocas del mar desembocar en la aguja hueca y la entrada del subterráneo. ¿No eran acaso las dos letras D y F tan claramente recortadas las que las que la designaban las que hacían entrega de esta quizá también gracias a algún mecanismo ingenioso? Durante toda la mañana del día siguiente Bautrelet vagó por Etretag y charló con unos y con otros para tratar de recoger algún informe útil. Finalmente por la tarde subió al acantilado. Disfrazado de marinero resultaba rejuvenecido y tenía el aspecto de un muchacho de 12 años con su pantalón demasiado corto y su suéter. Apenas entró en la gruta se arrodilló delante de las letras. Le esperaba una decepción. De nada le valió el golpear sobre ellas, empujarlas, manipularlas en todos sentidos. no se movían y entonces se dio cuenta de que realmente no podían moverse y que en consecuencia no eran la clave de ningún mecanismo. Sin embargo, sin embargo, tenían algún significado. Con arreglo a informaciones recogidas por él en la aldea resultaba que nadie había podido explicarse jamás la presencia de esas letras y que el padre Cochet en su precioso libro sobre Etretar se había inclinado en vano sobre ese jeroclífico. Pero Isidoro sabía lo que ignoraba el sabio arqueólogo Normando, es decir, la presencia de las dos mismas letras sobre el documento en la línea de las indicaciones. Coincidencia fortuita, imposible. entonces, 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 repentinamente se le ocurrió una idea y era tan racional, tan sencilla que no dudó ni un segundo de su exactitud. Aquella D y aquella F no eran las iniciales de dos de las palabras más importantes del documento. de aquellas palabras que representaban con la aguja las paradas esenciales del camino a seguir, la Cámara de las Señoritas y el Fuerte de Frefosé, había en esto una relación demasiado extraña para que constituyera una casualidad. En ese caso, el problema se planteaba así. El grupo DF representaba la relación existente entre la Cámara de las Señoritas. y el Fuerte de Frefosé. La letra D, aislada, que comenzaba la línea representaba la de Moisés, es decir, la gruta donde era preciso situarse en primer lugar y la letra F, aislada, colocada en medio de la línea, representaba Frefosé, es decir, la probable entrada del subterráneo. Entre aquellos diferentes signos quedaban dos, una especie de rectángulo desigual marcado por un trazo abajo a la izquierda y la cifra 19, signos que, con toda seguridad, indicaban a aquellos que se encontraban en la gruta el medio de penetrar bajo el fuerte. La forma de ese rectángulo intrigaba Isidoro Bautrelet. Había alrededor suyo sobre los muros o cuando menos al alcance de la vista alguna inscripción, alguna cosa que tuviera forma rectangular. buscó durante largo tiempo y estaba a punto de abandonar el intento cuando sus ojos tropezaron con la pequeña abertura perforada en la roca y que era como la ventana de la cámara. Y precisamente los bordes de esa abertura dibujaban un rectángulo rugoso, desigual, burdo, pero no obstante, un rectángulo. Inmediatamente Bautrelet comprobó que colocando los dos pies sobre la D y la F grabadas en el suelo y así lo explicaba la línea que coronaba las dos letras del documento, colocando los dos pies sobre la D y la F grabadas en el suelo, uno se encontraba a la altura de la ventana. Se colocó en esa posición y miró. Como ya dijimos, la ventana estaba dirigida hacia tierra firme y por ella se veía en primer lugar el sendero que comunicaba la gruta con la tierra y luego se divisaba la propia base del montículo sobre la cual se levantaba el fuerte. Para tratar de ver el fuerte, Bautrelet se inclinó hacia la izquierda y fue entonces cuando comprendió el significado del trazo redondeado de la coma que marcaba el documento abajo a la izquierda porque abajo a la izquierda de la ventana un trozo de sílex formaba saliente y la extremidad de ese trozo se curvaba como una garra. Se hubiera dicho que se trataba de un verdadero punto de mira y si se aplicaba el ojo a ese punto de mira la visión recortaba sobre la pendiente del montículo opuesto a una especie de terreno bastante limitado y casi enteramente ocupado por un viejo muro de ladrillo vestigio del antiguo fuerte o del antiguo opidum romano construido en ese lugar. Bautrelet corrió hacia el lienzo de muro que tenía aproximadamente una longitud de diez metros y cuya superficie estaba tapizada de hierbas y de plantas. No descubrió ningún indicio pero 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 y la cifra diecinueve la cifra la cifra diecinueve regresó a la gruta sacó de su bolsillo un ovillo de cordel y un metro de tela de los que se había provisto anudó el cordel al ángulo de sílex ató una piedra al metro número diecinueve y la arrojó. La piedra alcanzó apenas el extremo del sendero. Soy tres veces idiota pensó Bautrelet es que acaso se medía por metros en esa época diecinueve significa diecinueve toesas o no significa nada. Una vez que efectuó el cálculo correspondiente contó treinta y siete metros en el cordel hizo un nudo para marcarlos y a tientas buscó sobre el lienzo de pared el punto exacto donde el nudo formado por los treinta y siete metros desde la ventana de las señoritas tocaba el muro de Frefosé. Después de unos instantes quedó establecido ese punto de contacto. Con la mano que tenía libre apartó las hojas de gordolobo crecidas entre los resquicios del muro. Lanzó un grito. El nudo que él mantenía apoyado con la punta de su índice estaba colocado sobre el centro de una pequeña cruz esculpida en relieve sobre el ladrillo. Y en el documento el signo que seguía la cifra diecinueve era también una cruz. Precisó de toda su fuerza de voluntad para dominar la emoción que lo invadía. Presurosamente con los dedos crispados cogió la cruz y al propio tiempo que calcaba sobre ella la hizo girar como si se tratara de los radios de una rueda. El ladrillo oxiló. Redobló sus esfuerzos pero el ladrillo ya no se movió. entonces sin hacerlo girar más apretó más fuerte sintió inmediatamente que cedía y de pronto se produjo como un desprendimiento un ruido de cerradura que se abre y a la derecha del ladrillo en un espacio de un metro el lienzo de muro giró sobre sus cornes y descubrió la abertura de un subterráneo. Como como un loco Bautrelet agarró la puerta de hierro en la cual los ladrillos estaban empotrados tiró de ella violentamente y la cerró. El asombro la alegría y quizá el miedo de ser sorprendido alteraban su rostro hasta ser lo irreconocible tuvo la visión desconcertante de todo cuanto había ocurrido allí delante de aquella puerta desde hacía veinte siglos de todos los personajes conocedores del gran secreto que habían penetrado por aquella puerta celtas galos romanos normandos ingleses franceses varones duques reyes y después de todos ellos después de todos ellos Arsenio Lupin y después de Lupin él Bautrelet sintió como si su mente se quedara en blanco sus párpados aletearon cayó desvanecido y rodó hasta el fondo de la rampa al borde del precipicio de la rampa de la rampa hasta el final de la rampa del precipicio